No sé mi hijita linda que es lo que tengo en el corazón que ya no como ni duermo vivo pensando solo en tu amor hay muchos que me aconsejan que te abandone que me haces mal y yo no sé lo que pasa que cada día te quiero más y todos dicen lo mismo que tú me estás embrujando que conmigo estás acabando que yo ya no sirvo para nada que yo ya no soy ni mi sombra que me ven y no me conocen que mi mal no tiene remedio que yo ya te perdí No sé mi hijita linda que es lo que tengo en el corazón que ya no como ni duermo vivo pensando solo en tu amor hay muchos que me aconsejan que te abandone que me haces mal y yo no sé lo que pasa que cada día te quiero más y todos dicen lo mismo que tú me estás embrujando que conmigo estás acabando que yo ya no sirvo para nada que yo ya no soy ni mi sombra que me ven y no me conocen que mi mal no tiene remedio que yo ya te perdí y todos dicen lo mismo que tú me estás embrujando que conmigo estás embrujando que conmigo estás acabando que yo ya no sirvo para nada que yo ya no soy ni mi sombra que me ven y no me conocen que mi mal no tiene remedio que yo ya no sirvo para nada que yo ya no sirvo para nada que yo ya no sirvo para nada que yo ya te perdí ¡Gracias!